Enseñando habilidades sociales he identificado dos formas de gestionar la urgencia a la hora de cambiar. Tuve un alumno que nada más empezar a dar las clases fue a full. Leyó y subrayó mi libro en una semana, vio los cursos online y salió a practicar sus habilidades con todo el mundo. Mantuvo un enfoque constante. En tan solo dos semanas tenía resultados que nunca había visto. Y en dos meses había cambiado su forma de vivir y de pensar por completo. En poco tiempo había dado un salto increíble. ¿Por qué lo consiguió? Porque le movía la ilusión. Trabajó con las prisas de la motivación. Ahora bien, hay otro tipo de prisas. Las que van cargadas con necesidad y agobio. Las tienen esas personas que quieren las cosas ya. Pero no les mueve la ilusión, sino la desesperación. Se agobian, se llenan de ansiedad y a la hora de estudiar, poca cosa. Tienen tan poca confianza que si no ven resultados de un momento a otro, es que todo está mal. Entiende esto. Cuando trabajas desde la desesperación, no hay un plan a seguir que te pueda ayudar. Y cuando no tienes claro que lo vas a lograr, la constancia siempre falla. Por eso la ansiedad es tan difícil de gestionar. Hay que romper con ese círculo vicioso. Para conseguirlo sigue un plan en el que trabajes todos los días y confía plenamente en que lo conseguirás. Olvídate de los resultados. Olvídate de lo mal que estás. Ilusiónate con lo que conseguirás pasados unos meses y lo bien que estarás entonces. Si te llenas de esa motivación, la constancia y el esfuerzo te acompañarán. Y conforme veas cambios, si por pequeños que sean, los valoras y te motivas a querer más, el círculo de la ansiedad se disolverá. ¡Gracias! ¡Gracias!